La Palabra de Dios La Palabra de Dios Nibu Chichi es un cristiano, un fundador de una fundación que ayuda a los necesitados, especialmente a los niños válidos. Él, como ustedes lo ven, nació sin brazos y sin piernas. En otras palabras, sin extremidades. De ahí el título de su libro, Sin Brazos y Sin Extremidades. Por eso que él, Nibu Chichi, desde su nacimiento había venido a este mundo, siendo el menor de los hijos de su familia, con estas limitaciones. Con limitaciones en sus extremidades. Pero, lamentablemente, no había para él una cura, no había para él una operación ortopédica que reemplazara a esos miembros que no tenían en su cuerpo. Sin embargo, con esta frustración, con esta discapacidad, Nibu Chichi no se dio por vencido y luchó por su vida. Al punto que comenzó a adaptarse a todo tipo de prueba para sobrevivir como un niño normal. Él jugaba con todos los juegos de un niño normal. Quería montar la bicicleta, quería esquiar en el skateboard. Quería hacer muchas cosas que los niños de su vecindario hacían normalmente. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, en su tiempo de rebeldía, él también, como todo joven que se revela a su situación, él también estaba quejándose porque él había nacido así, de esa forma. Porque él había prácticamente vivido sufriendo, siendo el payaso de la escuela. Siendo el mofo de sus compañeros, del vecindario. Incluso cuenta que cuando un día subió al avión por primera vez, los niños se asustaban de él en el avión. Y alguno que estaba asustado allí también, mirándolo con asombro, le dijo, ¿qué pasó? Y él le dijo, las drogas, las drogas, las drogas. Así que, en forma de burla, así se mofaba de los que se mofaban de él o de los que se asombraban de él. Así que, él superó ese trauma y al conocer a Dios, al conocer el propósito que Dios tenía para su vida, él comenzó a vivir una vida plena, ayudando a los demás con sus limitaciones, con sus discapacidades. Imagínense que hoy en día, Nibichichi, él tiene una empresa de ayuda a los necesitados muy grande, una organización no gubernamental que está ayudando a niños de todo el mundo, adolescentes de todo el mundo. Él es un expositor de programas para jóvenes en todos los idiomas de todos los países del mundo. Ha visitado países como Pakistán, Sri Lanka, la India, obviamente África, y muchos lugares remotos donde ningún predicador común y corriente iría. Pero él, llevando el mensaje de esperanza, de amor de Dios y de fe en el Señor, ha rescatado a muchos jóvenes que, teniéndolo todo, teniendo brazos y piernas, querían suicidarse. Teniendo todo el amor de sus padres, se sentían desamparados. Así que, este mensaje de restauración de esperanza ha conmovido a muchos jóvenes en el mundo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hoy, Nibichichi no solamente ha superado sus discapacidades como ser humano normal, sino que, sobre todo pronóstico negativo, sobre toda burla e incredulidad de los que lo conocieron desde su infancia, él ahora es un hombre casado con dos niños, con una esposa muy hermosa que la acompaña en este ministerio en todo el mundo. Así que, con esta historia, quiero hablar sobre este pasaje de la lectura del libro de Hechos, capítulo 3. Y vemos aquí algo muy particular que tenemos que estudiar en la Biblia. Y cuenta la historia aquí, una vez más, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Esta hora novena fue la hora en que los judíos, ellos presentaban la ofrenda y los sacrificios. Fue la misma hora que el Señor Jesucristo fue crucificado. Así que, a esta hora, no sé, quizás recordando la hora del sacrificio del Señor en la cruz, Pedro y Juan subían al templo a orar. Ahora, lo peculiar aquí no es esto, porque bueno, quizás decían, bueno, los judíos están acostumbrados a orar. ¿Cuál es lo peculiar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir aquí en este versículo 1? Lo que el Espíritu Santo quiere decir aquí en este versículo 1 es que Pedro y Juan ahora estaban juntos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene en particular? Bueno, si vamos al tiempo que ellos estaban con el Señor, como discípulos de Jesús, ellos prácticamente no eran buenos compañeros. No andaban juntos, y menos, iban a orar juntos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba juntamente con Pedro y Juan, ellos competían por quién iba a ser la mano derecha o la mano izquierda del Señor. A Pedro se le conocía como alguien que tenía celos de Juan. A Juan se le conocía como alguien que estaba muy apegado al Señor. Él se hace llamar en sus epístolas y en sus cartas, en el Evangelio que lleva su nombre, en el Evangelio de Juan, como el discípulo a quien Jesús más amaba. Imagínense, hacerse llamar a usted como el hijo de Dios o la hija de Dios a quien Dios más ama, sabiendo que Dios no tiene favoritos, sabiendo que Dios no tiene asesión de personas. Así que, esto le molestaba quizás mucho a Pedro. Sí, tú, el discípulo a quien Jesús más ama. No me lo digas. Y Pedro, sin embargo, él, cuando fue a reconciliarse con el Señor, una vez resucitado, el Señor lo llamó a Pedro y ahí en la playa le dijo, Pedro, tú me amas, sí, Señor, yo te amo. Pedro, tú me amas, sí, Señor, yo te amo. Pedro, tú me amas, sí, yo te amo. Ven, sígueme. Y Pedro le estaba siguiendo a Jesús y por detrás se acercaba a Juan. Y Pedro, otra vez, compitiendo en este liderazgo con Juan y mirando hacia atrás, que se venía también este otro, y le dijo, Señor, míralo, y este que nos sigue. Y el Señor le arrepentió a Pedro y le dijo, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él se quede, entonces, esa es mi voluntad. Entonces, vemos así que entre estos dos hermanitos no había una armonía, no había una coordinación como lo vemos aquí. Ahora, sin embargo, juntos, ¿cuál fue la diferencia? Ahora ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora ellos ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora sí, con el poder del Señor, con la unción del Señor, ellos podían juntos orar, podían juntos ministrar al Señor. Por eso que aquí la Escritura no está trivialmente escrita de que ellos iban juntos a la hora novena al Templo de Jerusalén. Pero la historia continúa, no solamente sobre Pedro y Juan, sino sobre otra persona que vamos a hablar esta tarde. En el versículo 2 vemos que, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien le ponían cada día a la puerta del Templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el Templo. ¿Qué es esta puerta? Esta puerta representa la puerta de la Iglesia hoy en día. Y esta puerta, que es la puerta del Templo, se llamaba Hermosa. En otras palabras, que no era como cualquier Templo. Y sin embargo, a pesar de que esta puerta se llamaba Hermosa, la ironía era de que había un mendigo a la puerta. En otras palabras, que hermoseaba la puerta. Era este mendigo, o quizás más mendigos habían allí, y dentro de ellos este cojo de nacimiento. Hoy en día también vemos cuando vamos a Latinoamérica, las iglesias católicas especialmente, hay muchos mendigos en las catedrales, en las puertas de la Iglesia. A la entrada y la salida, esperando que los fieles puedan dar algunas limonas. Y eso se ha hecho una tradición por siglos. Se iba a Europa lo mismo. En todas las plazas donde hay una iglesia, una capilla, una catedral, siempre están allí las flores, los ángeles, las cruces, y en decoración, los mendigos. Así que, lo interesante es que la gente, a pesar de que iba al Templo y pasaba por esta puerta, la Hermosa, ellos no se molestaban por ver los mendigos ahí a la puerta. No se molestaban por ver a estos minusválidos, o a estos cojos allí en la puerta, especialmente desde el nacimiento, sino que ellos eran parte de la decoración de la iglesia. Estaban acostumbrados a ver a estos mendigos en la calle, estaban acostumbrados a ver a esa gente que hasta la puerta del Templo no más podían llevar. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, el Rey David, cuando se hizo rey, él escribió una ley que se prohíba, veía a todo cojo, a todo mutilado o minusválido, entrar en el Templo de Dios. Y de ahí, esta tradición, que los cojos no podían entrar a adorar al Señor. Tenían que quedarse afuera, o llegar simplemente hasta la puerta. Hoy en día, tenemos mucha gente que necesita ser traída a la iglesia, que necesita ser traída a la presencia de Dios. Pero no solo hasta la puerta, sino a la misma presencia espiritual del Señor, donde Él, como el Espíritu Santo, quiere entrar en nuestro cuerpo, para que el cuerpo de nosotros sea ahora el Templo del Espíritu Santo. Hoy hay un mundo que está en espera de ver algo. Dice el versículo 3, que este, este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el Templo, les rogaba que les diese limosna. Este cojo esperaba algo de los que entraban a la iglesia. Esperaban quizás una ayuda natural, obvia, moralmente obligatoria. Estaban allí, por eso que nadie los echaba a estos mendigos, porque moralmente la gente se sentía culpable de que, pobrecito, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Y los cojos estaban allí, los mendigos estaban ahí acostumbrados a recibir limosnas. Estaban acostumbrados a, quizás, de repente les caía una buena limosna, o quizás una pequeña limosna, pero dependiendo del día al día, ellos estaban acostumbrados a recibir, y ese era su trabajo. Se iban quizás de la mañana, muy temprano, a estos lugares, para poder alcanzar un buen lugar, para poder recibir limosna. Sin embargo, aquí en este mismo lugar, se aparecen dos personas, que ahora diferentes, ya no aquellos que competían, ya no aquellos que querían mostrar a Dios, que eran quizás buenos oradores, sino a dos, ahora humildes siervos del Señor, dos discípulos llenos del Espíritu Santo, dos apóstoles que ahora oraban juntos, en el ministerio que Dios tenía preparado para ellos, a Pedro y a Juan. Así que cuando este cojo vio que iba a entrar Pedro y Juan, ellos reconocieron, les reconoció como personas diferentes, y les estuvo atento. ¿Por qué? Porque ahora Pedro, ya no era Pedro, era representante de la fe. Si Pedro lo vemos en el tiempo que estaba Jesús, es aquel que se lanza del bote a caminar con Jesús sobre las aguas. Pedro representa aquel hombre que por la pasión de defender a Jesús, saca su espada y corta la oreja de Marcos, el siervo del sacerdote del templo. Pedro es el que le preguntan a usted, ¿quién es el hijo de Dios? ¿Quién dicen que es Jesús? Y él responde, tú eres el hijo de Dios viviente. Pedro es un hombre de fe. Si lo van a ver a Pedro en el cielo, lo van a ver a él, quizás no cortando orejas, pero lo van a ver, sí, caminando sobre las aguas, o confesando que Jesús es el Cristo. Y es lo que vemos aquí, ya a un hombre de fe. Cuando este cojo vio a Juan, vio simplemente a un hombre de adoración, a un hombre lleno del amor de Dios. Sí, como dice su sobrenombre en las Escrituras, al discípulo a quien Jesús más amaba. Juan es aquel que lo vamos a encontrar siempre en el Evangelio, acostado a los pies de Cristo, o poniendo su cabeza al lado del corazón de Jesús, escuchando esos latidos de Jesús, queriendo conocer el corazón de Dios, el discípulo a quien Jesús más amaba, el discípulo del amor. Sí, así que si vemos aquí a estos dos personajes que están entrando al templo, vemos simplemente a un hombre de fe y a un hombre que ama a Dios con todo su corazón, a un adorador. Pero la historia nos sigue narrando sobre este personaje, y dice aquí en el versículo 4 y 5, que Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, les dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro ahora prestó la atención de este mendigo, como una persona que tiene fe, quizás sus ojos le brillaban optimistamente. ¿Ha conocido a este tipo de personas que le brillan los ojos, que simplemente usted, ya sin decirle nada, sabe que la respuesta es sí, sí a todo. Sí, vamos a hacer una campaña, lo vamos a hacer, sí, vamos a realizar, hoy día vamos a ganar muchas salvas, sí, vamos a pedir un préstamo al banco, por supuesto que no lo hagan. Es un optimista, es una persona que tiene la fe positiva, es una persona que no se intimida en nada. Ese es Pedro. No tiene temor a las tormentas, no tiene temor a caminar sobre las aguas. Es aquella persona que sí, está allí. Y cuando fijó los ojos sobre Juan, vio esos ojos amorosos, tiernos, como que a usted le gusta ver a esos niños, esa sonrisa, y dice, a ver, posa, hijito, para la foto, hace una cara de amor, y ven esos ojitos, saben a qué me refiero. Entonces, esos ojitos tenía Juan. Entonces, cuando este mendigo miraba a Pedro, miró la fe, y vio a Juan, miró el amor. Entonces, Pedro incluso le dice, míranos, con más razón prestó más atención. Y allí esperaba, ya no recibir una limosna, sino recibir algo, cualquier cosa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué espera recibir hoy de este mensaje? ¿Qué espera recibir hoy de este predicador? ¿Qué espera recibir cuando usted me mira a mis ojos? No les recomiendo que lo hagan, son muy asustadores, dan miedo. Dicen mis alumnos en el colegio cristiano, el profesor Neira, da miedo, tiene una mirada tan fuerte, tiene miedo con mirarlo, lo más ya silencio, la ambulla en el colegio. Así que, hoy venimos con esos deseos, esos anhelos, esos ojos de ver a Jesús. yo quiero que esta tarde no me vean a mí si no vean al Señor Jesucristo. Que pongan sus ojos fijos en el Señor Jesús, esperando que pase algo, cualquier cosa, ¿sí? Vengan con esa expectativa cada domingo de que aquí van a recibir un milagro en sus vidas, aleluya. Vengan cada domingo con esa expectativa de que algo va a pasar en este lugar, algo Dios va a hacer con mi vida, algo Dios me va a decir esta tarde, algo va a cambiar mi ser desde ahora en adelante. Si viene con esa fe, si viene con ese amor, Dios va a hacer un milagro en su vida, aleluya. Así que, hermanos, no vengamos simplemente como de costumbre, no vengamos porque no tenemos otro lugar donde ir, no vengamos porque aquí hay más aire acondicionado que en otros lugares, no, vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque queremos encontrar un motivo más para crecer nuestra fe y nuestro amor en Cristo Jesús. Así que, ¿qué tenemos para dar al Señor esta tarde cuando venimos aquí? Sí, el versículo 6 y 7 nos dice que Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Así que cuando Pedro vio que este hombre ya tenía esas ganas de recibir algo, Pedro le dijo, dinero no tengo, ayuda material no tengo, lo que tengo te doy. Mucha gente viene a la iglesia buscando algo material, buscando algo natural, buscando que en otras personas recibir ayuda y hay gente que se va a la iglesia porque se decepciona de los que no le ayudan en la iglesia. Esta semana me llamó una persona diciendo que hay alguien necesitado, es un latino, que no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, pero que ya ha caído en el vicio del alcoholismo. Estuvo visitando nuestra iglesia un par de veces aquí, ya no viene más. Muchas veces me llamó diciendo que no tenía dinero para comer y que no tenía dinero para el pasaje tampoco. Yo con muy buena intención le mandé dinero. Le dije, mándame tu cuenta de banco, te voy a mandar dinero para que vengas a la iglesia. Me dijo que estoy en Pusán y le dijo, bueno, te voy a mandar para el tren, ven a la iglesia. Y que no tenía para comer, le mandé dinero para que tenga algo que comer. Pero ya de tanto que me venía pidiendo dinero y no viniendo a la iglesia, yo le dije, bueno, la próxima vez que me vas a llamar te voy a mandar mi cuenta de banco para que tú me envíes dinero a mí. Y la última vez que me llamó y me cortó la llamada porque esperaba que yo le devolviera la llamada porque según él no tiene dinero para llamar, yo le respondí con mi cuenta de banco y le dije, bueno, aquí me puedes mandar lo que una vez me dijiste que me ibas a devolver. Y desde ahí no me volvió a llamar. Pero sin embargo esta semana llamó a otro hermano de nuestra iglesia y también pidiéndole lo mismo. Y yo le dije, bueno, ese cuento ya se lo ha hecho a muchas personas y no viene a la iglesia. Y si ese hermano realmente quiere recibir ayuda, nosotros le vamos a dar la ayuda, pero aquí en la casa de Dios. Aquí cuando venga la iglesia. No cuando él abra la boca y diga, tengo hambre, tengo sed o necesito dinero. Porque eso es simplemente aprovecharse de la fe de otras personas. Es simplemente usar el nombre de Jesús para decir, bueno, estos hermanitos son nobles, son buenos, son caritativos. Así que hay que pedirles limosnas. Y la gente, eso es lo que busca, limosnas nosotros. Pero nosotros no estamos aquí para dar limosnas. Estamos aquí para dar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Fe. ¿Y qué es lo que tenemos? Amor por Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una iglesia donde nosotros nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios y evangelizamos a quien necesita de Jesucristo. Así que eso es lo que nosotros predicamos. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, eso lo damos. En el nombre de Jesús, reciba el Espíritu Santo, reciba la sanidad este día, reciba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la promesa de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, todas esas cosas materiales que estamos buscando, todas esas cosas naturales que estamos buscando, vendrán por añadidura. No necesitamos, nosotros pedir limón a nadie porque Dios ha prometido que a sus hijos no le faltará un pan de cada día, por eso oramos el Padre nuestro, que no vamos a estar desprotegidos y como dice la Escritura, no he visto a justos desamparados, dice el Señor. Y si nosotros tenemos fe en el Señor, no vamos a vivir desamparados en este país como extranjeros porque Dios nos ha traído para conocer el nombre de Cristo Jesús, para conocer la palabra de Dios en español y para ser bendecidos en este país aún cuando tenemos responsabilidades, trabajos, obligaciones, estudios que hacer. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para todos sus hijos que dondequiera que estemos, Él estaría aquí con nosotros. Amén. Así que esto es lo que nos muestra y nos enseña este cojo de nacimiento. Y una vez que fue Él ahora sanado en el nombre de Jesús, Él adoró a Dios como nunca antes lo había hecho. Como le dije en ese momento, Él no podía por ley y por su impedimiento físico entrar al templo de Dios. Así que ahora que ya había sido sanado, Él restauró, lo primero que restauró fue la adoración al Señor. Dice la Escritura en el versículo 8 y 9 y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Él fue un testimonio vivo de la evangelización que hoy necesitamos hacer en el mundo. Él fue el primer hombre que recibió la sanidad del Espíritu Santo por mano de los apóstoles. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea glorificado y para testificar que Jesucristo está vivo en todos los que creen en su nombre. Amén. Así que hoy tenemos esta palabra de Dios de que si cree en el Señor Jesucristo usted será salvo y toda su casa y si cree en el Señor Jesucristo y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor será salvo. Así que desde ahora adelante su adoración no está basada en lo que Dios le da o no le da sino está basada en su salvación. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante no tenemos por qué preocuparnos qué vamos a comer qué vamos a vestir porque esas cosas las buscan los gentiles o los incrédulos o los paganos dice la Escritura pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Aleluya. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar con todo el corazón vamos a alabar con alegría y por favor Brian la próxima semana tráenos una canción bien alegre que saltemos todos juntos aquí alabando así cantando en español. ¿Por qué? porque somos latinos y somos un pueblo alegre aleluya y no hay que imitar a los coreanos sin ofender a nadie por favor sino que mostremos nuestra cultura al alabar al Señor ¿sí? Bueno aunque no vamos a cantar salsa aquí ni bachata ¿no? de Colombia pero vamos a cantar con alegría por favor ¿ok? y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón andando saltando y alabando contagiándonos unos a otros el gozo de nuestra salvación ¿amén? Aleluya así que hermanos tengamos esa fe de niños esa fe de adorar a Dios como un niño que no se avergüenza de pasar al frente como no se avergüenza de levantar la mano de saltar de gritar así tenemos que adorar al Señor con palmas con fe con alegría con amor ¿por qué? porque ahora ya tenemos ese regalo de Dios ¿sí? dice el versículo 11 que teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón ¿sí? cuando venimos a la casa de Dios encontramos hermanos que tienen fe encontramos hermanos que tienen amor por Dios vengamos aquí a la casa de Dios saludándonos con amor recibiéndonos con amor porque es en el único lugar donde vamos a encontrar fe y amor esta iglesia se llama Honore pero quiero que sea esta iglesia una iglesia que se llame La Hermosa como esta puerta La Hermosa allí en el templo ¿sí? tenemos la puerta de la iglesia que hemos predicado el año pasado ¿se acuerdan? cuando inauguramos nuestra iglesia la puerta del pescado la puerta de vieja la puerta de de las ovejas la puerta de de la basura tenemos todas las puertas de Jerusalén aquí pero hoy vamos a añadir una puerta más la puerta hermosa para que cuando la gente venga encuentre una iglesia hermosa con gente hermosa simpática y bonita como somos aquí nosotros los latinos con un pastor tan guapo como yo con unas chicas tan lindas como ustedes con unos muchachos tan atractivos que tenemos ahí ¿sí? y los que vengan aquí también cuando vienen aquí se vuelven más guapos y más bonitos aquí en nombre de Jesús ¿sabe? así que tómese la mano de su hermano tómese la mano de su hermana y reciba esa fe y ese amor en Cristo Jesús este hombre era paralítico desde el nacimiento ahora lo peculiar es que este hombre no tenía nombre en el versículo 10 dice que lo reconocían como aquel que se sentaba pidiendo la ismosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaban de espanto de sombra pero no hablan de quien era sabemos quien era Pedro sabemos quien era Juan discípulo de amor discípulo de la fe pero este hombre ¿cuál es su nombre? no tiene un nombre ¿y eso que significa en la escritura? que esta palabra de este hombre representa a cada uno de nosotros nosotros estamos representados en este paralítico de nacimiento ¿por qué? porque primeramente vamos a ver que él estaba a la puerta ¿sí? ¿qué es la puerta? la puerta es un lugar de decisión o entras o sales o entras o te quedas fuera la puerta es un lugar de decisión cuando usted viene a la iglesia viene a esta puerta hermosa y usted tiene que decidir o entra en la presencia de Dios o se queda fuera de la presencia de Dios si usted viene aquí con fe va a encontrar fe si usted viene aquí con un corazón de mostrar su amor hacia Dios en adoración usted va a encontrarse con el Señor es un lugar de decisión ¿qué es lo que ha decidido de hacer y de recibir en este día? la puerta es un lugar de observación usted sabe lo que está pasando en otras palabras el cojo estaba allí a la puerta y sabía lo que pasaba en el mundo si hoy viene el procurador aquí desde Roma y sabía que estaba pasando allí adentro en el templo ah hoy día va a predicar el sumo sacerdote aleluya el templo se va a llenar sabía lo que pasaba dentro y fuera de la iglesia y hay mucha gente que está así simplemente viene a la iglesia a observar a ver ay este sermón que aburrido que sueño que uy que por qué tan lejos que por qué tan caluroso porque no hay parqueo porque si hay parqueo porque esto que el otro y porque poca gente porque más gente y observamos y nos ponemos a criticar a la iglesia en vez de disfrutar de la presencia de Dios de disfrutar de la palabra de Dios con amor estamos mirando alrededor ay que tan tanta luz o por qué poca luz o por qué esto o aquello y no nos damos cuenta de que estamos en el lugar correcto a la hora correcta pero con la motivación incorrecta la puerta es un lugar entre el pecado y la sanidad porque muchas personas vienen como cristianos nominales simplemente diciendo bueno yo voy a la iglesia y estoy una hora un domingo pero el resto de la semana estoy tan ocupado que no puedo leer la Biblia no tengo tiempo para orar y tengo muchas amistades que ver tengo que encontrarme con mi amiga en el café tengo que ir a ver a este chico en el Starbucks y no tenemos tiempo para el Señor pero sin embargo venimos aquí dándonos golpes en el pecho una mea culpa por lo que hemos hecho pero no hay cambio no hay transformación nosotros no estamos mostrando al mundo la diferencia de venir un domingo y otro domingo crecer en la fe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para amar a Dios más más con todo nuestro ser pero sin embargo no pasa nada después de que salimos de este culto y nos vamos a nuestra vida cotidiana de lunes a viernes ¿cuál es la diferencia? nuestra fe no está creciendo nuestro amor hacia Dios no está creciendo en agradecimiento en consagración como decía a los chicos del discipulado esta tarde ¿cuál es la diferencia entre meditar la palabra y no meditar la palabra? el saber que tenemos la palabra oída leída estudiada memorizada meditada tiene que reflejarse nosotros en un cambio en una transformación para nuestra vida no simplemente llenarnos de conocimiento así que ¿a quién está hablando esta escritura? ¿a quién está llevando Dios este mensaje? Dios está hablando a nosotros porque somos como ese paralítico una persona sin nombre Dios conoce a cada uno su nombre Dios conoce su pensamiento como este cojo de nacimiento que no era lisiado era cojo de nacimiento nosotros también hemos venido desde nuestro nacimiento cojeando por el pecado nosotros como este cojo dicen los expertos que ellos a pesar de que son cojos desde su nacimiento nunca han experimentado el nacimiento en sus sueños ellos dicen que se ven caminando ellos sienten sus extremidades en sus sueños que caminan que corren pero la realidad es que no lo pueden hacer físicamente nosotros también soñamos con una vida de santidad soñamos con estar en la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo y de dones y ver milagros en nuestra vida pero cuando despertamos de nuestro sueño cuando salimos de la iglesia volvemos a nuestra realidad que no sabemos caminar con Dios soñamos con caminar con Dios cada día pero caminamos con el pecado en vez este hombre era incapaz de entrar a la presencia de Dios por sí mismo y nosotros también teníamos que necesitar quizás de la fe de nuestros padres para venir a la fe de Cristo o quizás de un predicador que nos evangelice o de un hermano o una hermana que nos invite a la iglesia necesitamos de alguna persona pero ahora estamos aquí ahora ya estamos aquí desde nuestro nacimiento buscamos ser felices pero el pecado y nuestras limitaciones nos impiden esa felicidad ese hombre no era feliz desde su nacimiento no había sido feliz había una área coja no solamente en su cuerpo sino también en su mente él estaba cojeando de su pasado y hay mucha gente que hoy en día está paralizada por su pasado viene cojeando por lo que ha pasado en su pasado y viene con esos remordimientos en la mente y eso arruina su presente no le deja disfrutar de que estamos aquí en la presencia de Dios porque él ha prometido donde dos o tres están reunidos en su nombre allí él estaría en medio y por causa de esa preocupación de ayer estamos nosotros arruinando nuestro presente y eso también nos paraliza nuestro futuro porque estamos nosotros pensando y qué pasa si no sale bien o si no me sale este dinero o si no me aprueban este proyecto o si no me sale bien estos exámenes y estamos pensando en el mañana y estamos paralizados ahora porque no conocemos que Dios ya tiene un plan para nuestro futuro y que todo en su santa voluntad ya ha sido consumado y hecho para nuestro beneficio yo quiero que esta tarde usted se identifique con este cojo de nacimiento y ponga su mirada ahora no en las manos de Pedro y Juan que le ayudaron a levantarse sino en las manos de Jesús esas manos son manos de fe esas manos son manos de amor clavadas en la cruz agujereadas para mostrarnos a nosotros que Él quiere tomarnos de la mano para caminar juntamente con nosotros cuando él encontró las manos de Jesús ya no se preocupó más de que no tenía manos cuando Él vio los pies agujereados de Jesús ya no se preocupó más de que Él no tenía pies porque ahora con Cristo Él podía caminar donde quiera que vaya hoy usted puede recibir esa sanidad primeramente de su alma de su espíritu de su corazón de su mente y quitarse esa parálisis espiritual esa parálisis mental esa parálisis emocional que lo está cada día estresando y arruinando su presente yo quiero que usted ahora encuentre a Jesús y reciba a Jesús como su Señor como su Salvador como su Dios y empiece a caminar con el Señor empiece a caminar con Jesús porque Él puede hacer un milagro en su vida y salga de esta puerta hermosa caminando y alabando y saltando y dando gloria a Dios porque Él ha traído a su vida un nuevo nacimiento amén así que vamos a hablar todos juntos en esta hora y vamos a cantar una vez más esta canción diciendo Señor Tú eres Hacedor de Caminos Tú eres Milagroso Poderoso Santo Santo es el Señor vamos a adorar al Señor adórenle ahí donde está haga una oración y diga Señor yo necesito de fe en esta hora yo necesito de tu amor Señor en esta hora oh sí Señor aquí glotando mi Dios sí Señor agradecido a su milagro esta hora oh a su milagro esta hora en el nombre de Jesús mira bien el Señor que necesita fe para caminar sobre las aguas Señor para confesar que Tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente oh Señor llena de tu amor déjame escuchar el latir de tu corazón Señor poderoso diga el Señor milagroso milagroso abres caminos nubes promesas luz en tinieblas mi Dios así eres Tú oh milagroso milagroso abres caminos nubes promesas luz en tinieblas mi Dios así eres Tú 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 oh así es el Señor así es el Señor y Él está aquí Él cumple sus promesas esta hora esta hora si usted hermano hermana quiere recibirle como su Señor y Salvador simplemente diga Señor Jesús aquí estoy prendido a tus pies te acepto como mi Señor como mi Sanador como mi Salvador y ahora quiero caminar contigo todos los días de mi vida gracias Señor gracias por esta sanidad gracias por esta salvación gracias por el Espíritu Santo que está obrando en mi ser oh Señor te recibo te recibo te recibo Señor recibe mi cuerpo recibe mis manos recibe mis labios recibe mi corazón oh Espíritu Santo eso es un milagro está hoy danos un nuevo nacimiento Jesús oh lavar a la lavar a la lavar a la lavar a la 성년 다시 한 번 de Dios 일어나게 주시옵소서 oh 다시 태어나게 벌하게 주시옵소서 y Dios 일어나게 하나님 도와주시옵소서 oh 성년 성년 yo algo está pasando aquí hay un milagro pasando aquí oh el milagro de sanidad si Señor ponga su mano donde le está doliendo ponga su mano donde necesita esa sanidad y déjela que el Espíritu Santo haga ese milagro ponga su mano en ese dolor de cabeza en ese dolor de pierna en ese dolor de espalda ponga su mano ahí donde está doliéndole y deje que el Espíritu Santo le sane Dios le está sanando ahora Dios le está sanando ahora Dios le está sanando ahora oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús adórele dele gracias por esa sanidad ese dolor se va en el nombre de Jesús plata y oro no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús se sano se sana se sano se sana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión guía sanidad del Espíritu Santo estén sobre todas las personas que están aquí y sobre los que han escuchado esta palabra por internet desde ahora y para siempre amén el nombre de Jesús de Dios y el nombre de Jesús de Dios